Todo empezó Cuando yo la vi bailando Y sin saber Yo me fui enamorando Su mano tomé Y comenzamos a bailar Nada pude hacer Yo no la podía soltar Yo me acerqué a Little Closer Y bailamos a Little Slow I've never felt this way before Y me enamoré Y me cansé en que sombra Dance en que sombra Y me enamoré Dance en que sombra Dance en que sombra Y me enamoré Dance en que sombra Me paraliza el tiempo Y sin querer Se adueñó de mis sentimientos Hey DJ Repite el tema otra vez And don't ever stop Pa' que la noche no se acabe Pa' que la noche no se acabe Yo me acerqué a Little Closer Y bailamos a Little Slow Yo no hay una ridiculously I never felt this way before I never felt this way before Even I'm a little slower casts en que sombra Y me enamoré 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 Me paraliza el tiempo Y sin querer Soy dueño de mis sentimientos Hey DJ Y te dice el tema otra vez Don't never stop Y que la noche no se acabe Oh, 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 yo me acerqué a little closer Oh, 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 y bailamos a little slower Oh, 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 I've never felt this way before Oh, 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 y me enamoré Dancing Kizoma Dancing Kizoma